Nos preparamos para celebrar la fiesta arquidiocesana de la Virgen Santísima en su advocación de Nuestra Señora del Milagro. Los estamos invitando para que a partir de este viernes 29 de mayo, nos unamos a la celebración de la novena preparatoria. A las 11 de la mañana desde el Santuario Nuestra Señora del Milagro del Topo, de manera que ustedes a través del canal Telesantiago, de las redes sociales y de la página web del canal, nos pueden acompañar. Todos invitados a partir de este viernes 29 de mayo para participar en la novena en honor de Nuestra Señora del Milagro a las 11 de la mañana. Nuestra Señora del Milagro